¿Qué gracia le puede dar este salto de calidad que está buscando argentinos otra vez? No sé si el salto de calidad. Yo creo que el salto de calidad ya lo tiene. Yo nada más, yo les decía a los muchachos, vengo a sumar, a aportar mi bonito de arena, mi experiencia y de tratar de ganarme un puesto en cada entrenamiento, en cada partido. A veces me toque jugar, jugar. Cuando me toque jugar, jugaré. Y cuando no, alentaré a los muchachos como lo hice siempre. Yo un jugador que ese granito de arena tiene selección nacional, campeón argentino, goleador del torneo. O sea, yo un jugador diferente. Sí, pero yo para ser diferente lo tengo que demostrar en cada entrenamiento, en cada partido. Y a partir de ahí después el técnico verá si yo estoy como para jugar. Sin duda que uno viene con la mejor expectativa, tiene la chance, la oportunidad y cuando le toque no se aprovecha. Arrancar contra este busca. Y los problemas que tiene. ¿Para ustedes es mejor o peor? Nosotros tenemos que estar al margen de lo que... De supuestamente los problemas de Boca. Acá no tiene nada que ver. Acá nosotros tenemos una meta atrasada, tenemos un objetivo y no importa quién esté adelante. Justo se da que la primera fecha es Boca y bueno, pasa esto. Pero Boca y Boca tiene un plantel muy bueno. Todos los equipos pasan momento y bueno, momento malo. Ahora lo que está pasando, por ahí no arrancó bien en 2010. Pero tiene un jugador importante que en cualquier momento te podés equilibrar. Y nosotros tenemos que estar concentrados y estar al margen de todo lo que se habla alrededor. ¿Cómo estás vos físicamente al ritmo de tus compañeros? Digo, después de estos meses donde no venías jugando vos, ¿hoy estás para afrontar el ritmo de jugar todos los domingos? Voy a jugar cuando el técnico lo decida. Uno siempre quiere estar. Después hay un plantel de 28 o 30 jugadores que después el técnico va a decidir. Uno siempre quiere estar. Después, bueno, a medida que vayan pasando los partidos, según como vea el técnico, como yo también la sinceridad mía que yo me vaya sintiendo, la partida ahí se va a manejar todo. ¿Te van a pedir los goles que se fueron de Auche? No, Auche tiene 23 años, yo tengo 39. Los goles siempre están. Siempre uno tiene un cartel y siempre el delantero espera en goles. También en el servidor que está Poglovic, hay jugadores de Overman, hay jugadores importantes, que si no sería faltarle el respeto también a ellos. Uno siempre, cuando entra a cada partido, quiere hacer goles para ayudar al equipo. Pero si no se puede hacerlo, tiene que ayudar de otra manera. ¿Cómo? Corriendo, por ahí asistiendo a un compañero. Y a partir de los goles, yo siempre digo que uno por ahí tiene la suerte y la posibilidad de terminar la jugada la que genera el equipo. A veces me va a tocar a mí, a veces me va a tocar a un central, a otro compañero. Lo importante es que a Argentina vayan. Borgui te convenció. ¿Te sorprendió algo de estos días de trabajo con él? No, lo que me sorprendió fue la sencillez que te habla, te habla como un jugador, te habla en criollo, como un jugador quiere que le hablen, para que entienda. Y no te molesta, no te molesta para nada, te deja a la hora de trabajar, se trabaja y después te da mucha libertad. Y esa libertad tiene un límite, uno sabe hasta dónde tiene que llegar. Pero muy contento con el plantel que encontré, la clase de cuerpo técnico, los dirigentes, donde me han tratado muy bien, muy agradecido. Se habla de un torneo en el cual van a pelear los grandes, dicen, porque no juegan la Copa Libertadores. ¿Argentinos para qué va a estar? Está bien, los grandes siempre están obligados a pelear. Nosotros tenemos que, el argentino tiene que tratar de superar la campaña pasada. Y a partir de ahí veremos para qué está en medida que vaya pasando la fecha. Pero la idea es siempre mejorar lo que uno hizo. José, pero ilusiona el poder, uno ve los campeonatos, el campeón Banff, el Lanús, esto que se abrió no solamente para los equipos grandes. ¿Ustedes por dentro los ilusiona el poder llegar no solamente a pelear la Copa, sino a estar bien arriba en las últimas fechas? Siempre te ilusionás en el arranque de cada campeonato. Pero para ilusionarte va a depender de vos. No tenés que mirar, como yo decía anteriormente hace un ratito, no tenés que mirar si uno está bien, si uno está mal. Sí, sin duda que al ser campeón Banff, Lanús, Estudiant, VL, siempre está en la ilusión. Y acá, bueno, en cada campeonato uno arranca con una, todos los 19 o 20 equipos arrancamos con la misma ilusión.